El municipio Granmense de Bueyarriba distingue por los resultados en la campaña cafetalera. El mayor territorio productor del grano en la región logró cosechar más de 500 toneladas de café y cumplir con eficiencia todos los procesos asociados. En la zafra como tal, teníamos un plan de acopiar 443 toneladas de café y acopiamos 584,4 toneladas de café. Sobre cumplir lo previsto nacionalmente, obedeció a la puesta en práctica de diversas estrategias. Primeramente nos dimos la tarea de montar despulpadoras manuales en los lugares más intrincados de la sierra para lograr despulpar este café que anteriormente se beneficiaba de manera natural y afectaba la calidad del mismo. Por otra parte, el café robusta, teniendo en cuenta el déficit de secadero que tenemos, pues nos propusimos despulpar ese volumen de café para disminuir capacidad de secación y disminuir el tiempo de secado. El primer semestre de este año está destinado al cumplimiento de las ventas. Teniendo en cuenta los resultados de la zafra que se cumplen y se sobre cumplen, nosotros vamos a vender ese café en el primer semestre. O sea que nosotros vamos a entregar en el primer semestre más de 400 toneladas de café. Las medidas aplicadas responden al programa de desarrollo cafetalero que desde hace varios años se implementan en la provincia de Granma y se extenderá hasta el 2020. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.